Hola amigos, bienvenidos a este humilde canal que es pequeño, este canal es pequeño pequeño pero es variado hay gente que a través de los videos y las respuestas que le estamos dando están cogiendo unos criterios que realmente estoy viendo que no son los reales entonces vamos a entrar en los sistemas de aclaración y vamos a ver de que forma y de que manera vamos entrando en un juego más de conocimiento en el tema de internet que afortunadamente nos da una introducción al conocimiento bastante, me ha entrado hipo, bastante real pero no lo estamos utilizando con ese poder tan bestial que tenemos para la comunicación creo que en conciencia estamos un poco, digamos, olvidados de las cosas serias somos un poco, o creo yo, siempre tenemos que entender de que lo que opino es una opinión libre, independiente y mía propia queda bien claro y queda dicho en ese derecho que tenemos de opinar me gustaría me gustaría que la gente tuviera más la cara dura o la jeta de poder enfocar ese rostro con esa sencillez que es montar una cámara ahí su trípode darle al al pause y empezar a a decir y a opinar aquello que que pensamos de de tantas cosas y de tantos canales como como vemos cada uno tenemos una serie de 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 gustos formas y maneras que son impresionantes yo a lo largo de de este estudio que llevo haciendo desde el principio que empecé a estudiar el tema de internet pues como todo lo que he hecho partiendo de una base a cero sin conocimiento y aprendiendo de todas aquellas esas buenas personas que ponen el conocimiento al servicio del pueblo que es lo que yo creo que tiene que ser el conocimiento nos pertenece un poco a todos o creo que el conocimiento es el de todos y en ese criterio pues me gustaría que que empezáramos en este canal me gustaría luego ya veremos si lo consigo o no lo no lo consigo pero en todos esos proyectos que yo he hecho a lo largo de estos 52 años Casildo Madrid 6 evidentemente ha fallado en 100.000 proyectos de los cuales he hecho pero siempre lo he tenido claro todo aquello que quiera realizar decía mi abuelo lleva un trabajo de constancia lleva un trabajo de lucha y de hacer entender un poco aquello que tú has conocido y te han y te han transmitido y normalmente siempre he procurado aprender de los mejores no cabe la menor duda que el conocimiento no tiene ningún título yo no tengo ningún título no tengo un título de conocimiento pero creo que no me va a hacer falta el título de conocimiento vamos vamos a ver de qué forma y de qué manera lo puedo lo puedo plantear y seguramente que entre todos vamos a sacar muchas y muchas cosas adelante a mí particularmente a mí particularmente desde desde mi principio aparte de que de que me gusta casi todo me gusta casi todo hay gente que dice a ti que lo que no te gusta a mí me gusta todo me gusta la música me gusta el deporte me gusta el cine me gusta la televisión me gusta el teatro me gusta todo en base a esos gustos tan tan extensos que tenemos que fíjate tú no seguramente no acabaríamos nunca de de decir gustos y de hablar sobre esos gustos que cada uno de nosotros tenemos y en los cuales profundizamos en el conocimiento más y menos porque ahí podemos contrastar una de las cosas que yo hago a través de internet es estudiar y ver conferencias a mí las conferencias es como ver un partido de fútbol pero todos los días pero conferencias ilustrativas y a ser posible de de estos doctores y profesores que yo me quedo alucinado y me quedo flipado conferencias de una magnitud de conocimiento enorme y que tienen pues doscientas visitas doscientas visitas cien visitas cien visitas y me quedo me quedo asustado porque me doy cuenta de que el conocimiento es lo que lo que menos nos interesa en unos principios en los cuales se desarrolla se desarrolla el mundo y actualmente gracias a a a este a este sistema que que nos han metido aquí los los iluminatis para que nos podamos comunicar y nos puedan tener más controlados se ha creado una línea de de comunicación de una forma inmensa de un sistema estructural del cual esta sociedad año en luz yo me podía imaginar que podíamos llegar a esos grados de comunicación entonces me quedo un poco perplejo a la hora de ver como ese material esos trabajos tan enormes esos trabajos tan enormes trabajos científicos trabajos super super estudiados y analizados tengan ese ese concepto de visitas tan bajo bueno pues nosotros de alguna forma vamos a intentar de hacer desde nuestro canal un apoyo a esa gente que para nosotros está año en luz en el conocimiento con respecto a nosotros quiere decirse ojalá nosotros pudiéramos tener un poquito de conocimiento de esos canales y de esos doctores que realmente nos están enseñando de que forma y de que manera se estructura el mundo quien controla el mundo como se hacen los sistemas de poder del mundo como se manejan y se controlan los sistemas de alimentación como se hacen y se fomentan y se manipulan los sistemas políticos 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 y dentro de esto nos llevan nos llevan a estos cataclismos económicos tan sumamente bestiales como el que está ocurriendo en este momento en el mundo y en este país pues no va a ser menos por nuestra evidentemente coherencia en ayuda a que realmente se hagan las cosas bien aquí en este país somos un país de gente coherente que tenemos bien claro cuáles son los intereses comunes los intereses de toda la gente indistintamente de que se tengan diferencias sociales culturales y culturales por razones históricas y que están ahí y que nadie puede venir aquí de golpe por razo y eliminarlas más bien yo diría que tenemos que tratar de integrar esas culturas y esas formas de vivir de ser diferentes de esos pueblos en el concepto que yo tengo sobre esa lucha social me cabreo muy mucho y evidentemente y claramente lo que he tratado a la hora de hacer este canal es ir atrayendo gente de diferentes cuestiones de cuestiones lógicas y sencillas y muy naturales y cotidianas como puede ser el bricolaje o puede ser la mecánica o puede ser arreglar una bicicleta pero eso no es lo que realmente a mí me importa me gusta y lo desarrollo pero a mí lo que realmente me importa lo que realmente me importa es el bienestar social eso es lo que a mí realmente me importa mi problemática es el ser humano las personas eso es lo que realmente me importa y ahí es donde vamos a empezar a trabajar no cabe la menor duda que va a ser un trabajo minucioso laborioso de de luchas y debates de lo más diferente pero vamos a tratar que sean en convivencia y vamos a tratar de que aquellos que quieran estar y vean nuestros vídeos sepan que realmente nuestro trabajo ha sido y es un trabajo de hondura es un trabajo de la nano de la nano y desde el principio más estudiado dentro de estas diferencias sociales dentro de esta falta de solidaridad dentro de estos sistemas en los cuales intervienen básicamente y fundamentalmente esos puntos de control sistemas económicos sistemas religiosos y otros sistemas por ahí que van deambulando de un sitio para otro y que realmente están ahí y pienso de alguna forma que nos hacen y nos despistan un poco de esa realidad de cómo atacamos al principio no cabe la menor duda de que todos queremos tener un mayor y mejor sistema de bienestar no cabe la menor duda si podemos ganar más dinero mejor si podemos tener un buen sistema sanitario mejor si podemos tener un buen sistema educativo mejor pero tenemos que tener claro que son cuestiones básicas y que no te regalan que hay que luchar y hay que pelear pero día a día y constantemente porque hay otro tipo de intereses que son de unos poderes tan sumamente inmensos y que saben cómo perfectamente obtener esos recursos de nosotros como de la noche a la mañana te pueden quitar y arruinarte y dejarte en la miseria más miseria me da igual que sea un trabajador me da igual que sea un pequeño empresario comerciante y demás todos están metidos en el mismo saco si ese principio de defensa si ese principio de conocimiento no empieza a actuar dentro de nosotros no cabe la menor duda que lo llevamos muy mal pero lo llevamos muy mal y no es que seamos pesimistas simplemente es que seamos conscientes y tener un conocimiento de todo lo que se está desarrollando dentro de este mundo como este sistema de iluminatis están obteniendo poco a poco un poder tan sumamente bestial en todos los sentidos que están esquilmando la libertad de una forma terrible los sistemas de control a través de estos movimientos que tenemos de internet estamos totalmente controlados a través de nuestros ordenadores a través de nuestros teléfonos móviles a través de las tarjetas de crédito somos una marioneta que cada vez más tenemos el chip de movimiento cuando nosotros miramos los registros de los vídeos para ver esos movimientos que tiene como si fuera un poco la bolsa a ver como en cada momento se ven esos vídeos nos damos cuenta de como se juega como te posicionan los vídeos y que es aquello que interesa para que a la vez sepan que es lo que interesa a la gente como los vídeos meten una u otro o otro tipo de de publicidad pero nosotros dentro de esos criterios de control que lo tenemos más que asumido porque ahora ya le dices al señor banquero o como lo quieran llamar dígame usted qué tipo de movimiento porque usted sabe mejor que yo lo que hago lo que compro lo que tengo y lo que no tengo me interesa más un concepto de de defensa en los conceptos de la sanidad en los conceptos sanitarios del futuro de nuestros de nuestros hijos los conceptos sanitarios como están echando determinados productos químicos al agua que no tienen ningún fundamento como en este caso es el flúor el veneno más veneno que se puede echar al agua flúor y lo están consintiendo los gobiernos están consintiendo que el flúor se le echa al agua cuando hay cien mil vídeos de cien mil profesores cien mil doctores que dicen por activa y por pasiva de que no es bueno y están vendiendo el flúor como algo saludable ahí está mi lucha en hacer ver aquí a esas mentes que realmente no hay conocimiento sobre este tipo de materia porque no empezamos a ver un poco ese tipo de información de vez en cuando igual que vemos un partido porque no vemos de vez en cuando como se está manipulando la alimentación a través del Monsanto de las narices y dos o tres compañías más que están haciendo un manejo terrible y están llevando las guerras a los diferentes países para poder esquilmar su agricultura y quedarse con esos principios naturales que tienen esos países ¿por qué no entramos en esos conocimientos? y así entenderemos por qué se hacen las guerras por qué se hacen las leyes por qué no entramos no nos interesa si ese tsunami viene a por nosotros tenemos tenemos que entrar más en esa concienciación de aquello que realmente es principio para que veamos y nos demos cuenta de que no nos podemos dejar comer el coco tenemos que ser más activistas y tenemos que ser más conscientes de lo que están haciendo con nosotros por lo tanto vamos a ver de qué forma y de qué manera traemos a este canal de difusión esos debates y ver como poco a poco nos tiran piedras nos quitan el canal o cómo sale para adelante pero vamos a apoyar a todos esos canales y a todos esos profesores que están haciendo lo indecible por enseñarle a este mundo a este mundo a través de internet de que realmente los equivocados no somos nosotros nosotros somos los desinformados nosotros somos las cabezas cuadradas que estamos hasta las narices de la bazocia que nos mete la televisión esos medios de información controlados por esos señores que nos mandan que nos mandan la información que ellos quieren porque si nos mandan una información que nos la tragamos que nos la creemos pues bienvenida sea para nosotros en una de las cuestiones que yo he estado haciendo a lo largo de mi vida estuve trabajando en una empresa de difusión no vamos a decir el nombre porque no viene al caso y que tiene realmente su relevancia y su importancia entonces había una serie de señores que ahora hoy en día los conocemos los guionistas que eran los que se inventaban las historias para cuando había que fomentar un poco la audición de esa prensa ese sistema de montaje los he vivido desde muy pequeño y hoy en día se hacen esos montajes a una escala bestial se hacen con los medicamentos se hacen con las enfermedades y con tantas y tantas cosas que nos meten por favor seamos más coherentes seamos más informativos y empecemos a ver las cosas con la claridad que tiene el agua pero sin contaminar aquí estamos aquí estaremos aquí lucharemos y este canal ha sido un canal serio no me gusta este formato y esta forma de seriedad y voy a tratar de forma y manera podamos ir metiendo diferentes formas de comunicar porque como nos pongamos serios como nos pongamos serios realmente nos vamos a cabrear y no necesitamos estar cabreados para luchar porque cuando más difícil es la cosa es cuando más tranquilos tenemos que estar estas son nuestras manos esperamos que vengan las vuestras gracias y salud gracias 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 gracias